Los técnicos lograron conectar cables a los tres reactores del complejo nuclear. Esto facilitará el restablecimiento de la energía y contra el funcionamiento del sistema de refrigeración y las bombas de agua que bajarán la temperatura de los reactores. Las autoridades japonesas confirmaron que la alerta ha pasado y que la situación está bajo control. Además, informaron que medirán los niveles de radiación en el entorno marino de la planta. Sin embargo, los trabajos continúan sin desplazarse. En Tokio, la crisis se vive por la crisis de alimentos y por los apagones y el régimen de ahorro energético que se mantiene en zonas comerciales. Los cortes de luz afectan a 10 millones de japoneses.